Hugo, qué bueno tenerte aquí, ya tenía rato que estaba ilustrado, tengo más barro, tengo las piernas más blancas y vamos a hablar de precisamente, como siempre, cuando se trata de Chapman, busco a ti, tu director favorito da la curiosidad de que vamos a hacer una doble función, sobre una película que cumplió 100 años y una película que cumplió 90 y esta ocasión no voy a reunir a tu director favorito, salvo diciendo que para la de 100 años no había nada mejor para actuar a un niño que decirle que se lo van a llevar de sus papás y que las otras son 90 años de los mejores chistes de pedos y cacas en la historia y yo quiero decir antes de comenzar, el mismo tiempo que tú llevas encerrado, yo también lo llevo encerrado, tampoco me corté la barra y así estoy está muy notorio, hoy tenemos doble función, vamos a hablar del chico y de luces de la ciudad va a ser inevitable no hablar de otras películas de Chapman como siempre, siempre terminamos hablando a veces de unas que se involucran por el tiempo vamos a terminar hablando de la biografía de José José eso va a ser después, no, pero el chico, primero empezamos con el chico, cumplió 100 años para enero y yo para cuando salga esta cápsula va a ser como febrero pero cumplió 100 años y creo que es muy interesante en el sentido de que como comentábamos es el primer largometraje de Chaplin y esa es una película muy problemática en el sentido de que como la producción que era muy caótica que terminó editando en un hotel y que llegó a esconderse disfrazado de mujer, pareció un gag de su película pero fue cierto, para escaparse de su divorcio y de los abogados y de todos los que estaban siguiendo se disfrazó de mujer y escapó, de hecho en la película con Robert Downey Jr. que lo hacen como un gag de sus películas sale el disfrazado de mujer en una silla de ruedas pero sí fue así, o sea, sí tuvo que esconderse disfrazado sí, esa es la realidad supera ficción pero el chico es una película que, yo siempre veo Chaplin con mi mamá y particularmente con mi hermano y para mí es como el referente de que si ves gente corriendo con cámara desde esos tiempos indudablemente te da risa porque es una manera muy extraña de ver los movimientos 16 cuadros 16 cuadros es una película, no dura mucho, particularmente se me hace muy curioso que teniendo 100 años no puedes encontrar una copia en YouTube, o sea, ya no tiene derechos de autor sí la encuentras, ayer la busqué yo la encontré qué cosa tan curiosa, cuando hablamos del gran dictador tú sí encontraste el gran dictador en YouTube y yo no, y ahora al revés ayer la encontré sí la estaba buscando pero no la llamaba la que sí encontré también de hecho fue Luz es la ciudad pero no sé por qué no encontraba la otra es una película que habla precisamente sobre el vagabundo que por azar del destino encuentra un niño y en este sentido sí se muestra una visceralidad sobre la pobreza que en Estados Unidos no se había mostrado como tal porque esta es creo que es la primera que filma en Estados Unidos ¿en Estados Unidos? o en Inglaterra Hollywood no, sí la filma en Estados Unidos ¿dónde es Hollywood? no, lo que pasa es que filmaba en Nueva York sí, 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 pero es un primer acercamiento en tierras norteamericanas, ¿no? no, él empezó a hacer cine en Estados Unidos ¿en las cosas marcas lo hacían en Estados Unidos? sí, él llega en 1914 junto con la... de hecho es una de las cosas hermosas que tiene también Luces de la ciudad ya, vamos a saltarnos tiempo del tiempo, 10 años bueno, lo que pasa es que él llega porque la compañía en la que él trabajaba, en el Music Hall no querían soltar a su hermano porque todos los que venían a Estados Unidos ya no regresaban a Inglaterra porque pues los agarraban los cineastas ajá, pues es que ahí era el miedo yo exactamente, entonces el dueño de la compañía dice, ¿sabes qué? si Miss Chaplin no te vas a Estados Unidos que se vaya tu hermano y al llegar Chaplin a Estados Unidos la segunda vez que viene lo contrata y ya se queda a trabajar aquí y entonces todos sus cortometrajes son aquí aunque... me extraño que el director haya dicho ay, que va a funcionar aquí es cine de Chaplin, por supuesto y entonces ya en Estados Unidos hace toda su carrera, hace todos sus cortometrajes y en este caso de El Chico lo que ocurre es que es la última o las últimas producciones que tiene con la última productora antes de crear United Artists de hecho ya existía United Artists para esta época y él estaba ansioso de irse a a filmar en su propio estudio pero pues tenía un contrato de 8 películas que terminaban siendo 9 películas este... y con un divorcio de... con una chica de 16 años sí, porque es como comentábamos Chaplin cada vez que hace una película tiene un problema de divorcio o se enamora de la actriz en el momento pero esta película del chico surge ante la necesidad de querer hacer primero un agroventaje obviamente pero hacer un drama y por eso también se retrata tanto el... que el vagabundo y la pobreza sea tan... tan... tan grave tan... tan miserable exactamente entonces él intenta hacer esta película con... un presupuesto pues obviamente ya más elevado este... con un toque mucho de drama pero lo lleva mucho al melodrama es muy, muy, muy melodramática pero a raíz de que es la época en la que él se trae a su mamá de Inglaterra construye su casa y la lleva a un hospital a ella obviamente no estaba bien de su... sí, tenía demencia tenía demencia entonces pues mejor llevarlo a un lugar donde la pudieran tratar desafortunadamente aquí empiezan los problemas con la crítica social pero es lo que necesitaba la señora sí, sobre todo porque la salud mental de esos tiempos no era precisamente como con tratamientos que podías llevar en casa o así no es... si la gente tenía padecimientos mentales pues por lo general se terminaban abandonando ¿no? o sea era la realidad y luego tampoco los tratamientos eran muy buenos sí, o sea probablemente a los niños le dieron baños fríos y todo tipo de cosas ¿no? le dieron lobotomía sí ¿sí? o sea terminó más automizada sí sí porque sí fue un deterioro muy grave lo que sufrió la señora y lo que él hace en el chico es retratar todavía más drásticamente su infancia sí porque prácticamente está hablando de las las vivencias que tenía o sea su mamá no rompió cristales pero sí es una película que particularmente habla como esta cuestión de ser el padre abnegado o sea precisamente también la película inicia con una mujer y de alguna manera es como muy crítica que menciona que su único pecado es ser mujer ¿no? desde ese momento es muy curioso que una película de hace 100 años esté hablando de una mujer que no estaba preparada para ser madre que termina siendo madre cuando ella no quería y pues que su único recurso que tiene que hacer es deshacerse de su hijo que aparte se lo llevan dos ladrones que tienen las caras bien pintadas es muy curioso todos los villanos de la película siempre tienen como los rostros más deformes que es muy curioso en toda la filmografía de Chaplin porque los villanos entre comillas o bueno los malos son retratados de esa manera pero los villanos son la policía sí los verdaderos villanos como tal del cine y la policía y la policía no tiene estos rasgos caricaturescos de hecho el policía es muy agradable sí porque hay una parte donde pues están rompiendo los vidrios y está viendo al chico aparte Jackie Cougar nace una de las mejores actuaciones de un niño tiene cinco años tiene cinco años y ya actúa mejor que Jared Leto su cara lo está viendo que está como jugando con las piedras y pues obviamente como que está rompiendo los vidrios y le da risa pero en el momento en el que se da cuenta de que hay un adulto aprovechándose de las situaciones cuando se vuelve como más violento pero yo no criticaría ese negocio familiar muy circular fíjate aparentemente se acomplea se acompleó sí pero así como el manchero también el que va y les quita al chico no está pintarrajeado nada más son como generalmente son los brutos no tanto los villanos porque también por ejemplo Big Jim tiene también unos rasgos frescos lo que le decía a Hugo es que es una película que yo encuentro en cierto momento fallida porque empieza maravillosa y de hecho el vagabundo es muy diferente a los más vagabundos que puedas recordar porque el vagabundo siempre es muy noble y pues como con un este inocente inocente por así decirlo y hasta en cierto momento muy muy emanagado y aquí es un vagabundo muy necio se quiere deshacer del niño aparte es como medio este espirito pues empieza como a tratar de seducir a la esposa del policía y como que va aprendiendo de sus errores y tiene al chico y durante todo el transcurso de la película siempre la ves con un rostro de pues ya que no cuando estás haciendo los panques y todo esto nunca la ves con un rostro de bueno vamos a comer sino de que me tengo que dar de mi comida ese era el momento en el que se separan en el que como que él ya este evalúa si lo quiere es necesario para él y ese es el momento en donde la película tiene como su punto clímax yo no puedo recordar muchas películas en las que estoy llore y llore y que también me esté riendo en ese preciso momento que se llevan al niño el niño hay una toma donde Jackie Kogan está llore y llore pidiendo que lo regrese con su padre dos tomas hermosas ahí cuando está en la puerta que se lo van a llevar y cuando ya están en la camioneta y luego cuando agarras martillito y le pegas que digo sorprendentemente no le hizo tanto daño a alguien con un martillo no hazle eso a alguien y no se le marta claro que también a un niño de cinco años y pues tampoco le pasó nada y allí es cuando uno pensaría bueno es que este es el clímax perfecto o sea porque la película en cierto sentido no romantiza la pobreza o sea los gags no son en base a que dicen es que son pobres sino que son muy ingenuos o sea te da risa el hecho de que tengan como su negocio de los vidrios te da risa que tengan la moneda del gas ajá la moneda del gas el biberón que tiene así para que no dejen que retar tanto pero nunca lo muestra de manera que vilifique la pobreza sino de que dice esta situación es real en este momento y para mí el final es perfecto porque es como por fin abraza su concepto de ser padre y pues a pesar de que se enfrentan con la realidad de que les quieren quitar al niño de la policía y todo eso porque saben que no es su hijo pues ellos van a seguir en este mundo desgraciadamente la película le quedan 20 minutos y esos 20 minutos pues sucede que durante también en ciertos segmentos empiezas a ver que la mujer o sea es una actriz nunca ves que hace simplemente dicen que es una actriz y que es una gran actriz pero funciona más bien como un personaje como ya habíamos mencionado como que a Chaplin les encanta le encantaba la situación de la McDonnell o sea es la mujer que vive en una extrema situación que se mejora y como que siempre como emite una aura de bondad y de de generar como un cambio incluso cuando está pleno Chaplin llega con el otro y le da le menciona a ponerlo por otra marijilla entonces ella en varias ocasiones se encuentra con su hijo pero pues no sabe que es su hijo hasta que ella después si se da cuenta y pues se lo queda porque fue una recompensa el vagabundo se queda sin su hijo y ocurre la peor secuencia en la historia del cine largometraje de Chaplin porque es una secuencia que dura mucho la secuencia del sueño de los ángeles de los ángeles y de los demonios no lleva a nada no te dice absolutamente nada no te dice absolutamente nada pero está embelezado con la idea de que de hacer una secuencia de 10 minutos de pues de comedia básica y aquí lo peor del caso y aquí si respaldo eso que estás diciendo lo peor del caso es que la productora nunca le dijo queremos una película de esa duración era algo que él quería hacer y es este ego porque al final de cuentas es ego de querer demostrar algo que puede hacer una secuencia de sueño bien hecha que puede hacer reír a la gente que hace que es lo que hace que haga esta secuencia que es muy lamentable porque todo lo que te puede decir aquí ya te lo dijo en otra parte en la película si ya es lo iterativo exactamente entonces no sirve si se le quita esos 10 minutos incluso si una persona ve esa secuencia aparte de la película de chicos dicen es una película completamente triste nunca quieres volver a ver un chapri no está en la red no está en la red creo que estamos exagerando en cierto sentido pero proveniendo de todo lo de la película y su impacto emocional la verdad si se siente como como un dedo en el ojido o sea es como de ah esto es no es no es como no 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 evita esta sincronía y aparte esa es la secuencia donde utiliza más intertexto el intertexto en esta película nada más lo utiliza como para definir como ciertos capítulos precisamente como ah el pecado de una mujer ser madre y de ahí no hay ningún intertexto hasta que el vagón no encuentra al niño y en la pelea digo si es necesaria para entender como este gag de que se pierde el niño o no se lo va a madrear pero aquí es más más redundante y termina cansándote y y el final a mí se me hace muy en 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 el corán porque llega el policía lo agarra pues la relación que tiene con la policía pues no es la mejor y lo llevan a la casa de la actriz en la en donde encuentra al niño y se mete y claro una actriz va a adoptar a un vagabundo que aquí me me hace pensar es mera conjetura mía lo si lo hizo y por no atreverse a dejarles un sabor amargo después de ver una película que después ya lo rompe o sea esto sí lo hace rotundamente con todas esas demás películas pero aquí no se atreve a hacerlo entonces yo siento que es por miedo a quedar más también era su primer película entonces también no iba a expresarse de manera como muy agresiva digo o sea la forma de hacer cine de Chapman es muy diferente a la forma de hacer cine de de otros directores como los europeos que ya llevaban años luces mientras en Estados Unidos estaban como las comedias en el auge o sea ya incluso ya tenían temas supernaturales y temas donde no necesariamente como los 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 héroes ganaban sí de hecho se critica mucho por ejemplo aquí ahora que están los superhéroes y las adaptaciones y se habla mucho de las adaptaciones de libros y se critica mucho la falta de creatividad en Europa las adaptaciones literarias es lo primero que hicieron fue lo primero que hicieron mientras que en Estados Unidos intentaron como experimentar un poquito más y apenas estamos con las adaptaciones espero que en algunos años empecemos a ver cine con más contenido en Estados Unidos estás hablando como si estuviéramos en los años 20 es que parecía de repente de repente ves la cartelera y dices hubo no hay cartelera no hay cine bueno veías la cartelera el año pasado que estamos a punto de cumplir un año chicos que vamos a hacer para festejar quedamos en casa yo quiero ver quién contó la otra ciudad pero bueno entonces es súper buena película obviamente esto genera como una ruptura el chico de hecho si no me equivoco es la película más tequila de 1921 porque le está hablando precisamente a esta audiencia que tiene estas vivencias esta situación precisamente de hacerlo sentir un buen momento y es que también venía de el escándalo no solo de su divorcio ese ya lo dejamos en claro pero de las plumas que recibió del pueblo inglés porque no entró a la guerra pero él quería entrar a la guerra solamente que le dijeron no tú haz lo que mejor sabes hacer que es hacer reír a la gente y nosotros le mandamos tus películas a los soldados y de hecho hubo un soldado que le mandó sus medallas porque dijo tú hiciste más que yo en la guerra viene de haber hecho los bonos de bond y de haber hecho armas entonces venía con ciertas tendencias propagandísticas exactamente que después saca el chico y es como retomar lo que venía haciendo pero con un poquito más de propuesta con un largometraje con una película de seis rollos que ya lo habíamos mencionado y entonces también eso tiene que ver que estaba recordando unos 300 mil o 500 mil dólares fue lo que se invirtió y pasó los 2 millones de dólares de ganas por hablar de 1921 es demasiado es muchísimo dinero pasan 10 años toda la carga de Chaplin se genera en este trascuncio de tiempo se escandaliza se escandaliza muchísimo y es muy curioso porque son 10 años y a veces como que uno no analiza el paso de la tecnología digo uno lo puede ver en sus propios tiempos en el 2009 estaba el auge del 3D 2019 ya nadie se acordaba de eso que al 3D le pasó un fenómeno en dos épocas en los 80s no en los 60s 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 auge muere y los 2000 les vuelve a subir y vuelve a morir y de hecho en los 80s vuelve a surgir cuando salen películas de horror que era Tiburón 3D Piernas 3D 3D y todo esto entonces siempre como que estamos acostumbrados a ver la tecnología como lo más desbordante pasa su estela y ya ni se acuerda de eso pero en el caso del cine pues es cuando empiezan a surgir las tecnologías del cine sonoro que eso obviamente todos se acuerdan y eso es con el cantante de ellas que fue la más famosa ajá porque estaba Don Juan Don Juan exactamente pero pues al ser como la más famosa porque aparte era por parte de era música era la más tequillera ¿no? y pues para muchos actores del cine mudo esto es como una situación que desencadena el fin de sus carreras ¿no? o sea Busterquito Busterquito por ejemplo a mí una de las actrices que más me gustan es Greta Garbo pero ella en la vida real tenía una voz muy profunda entonces una mujer con voz grave en esos tiempos eras como de oh no aquí estamos acostumbrados a que las mujeres tengan voz como si hubieran chupado un globo de helio ¿no? entonces precisamente ese fue ese choque de que nadie quería ver a la Garbo precisamente y a veces se aprovechaban de eso ¿no? uno de los principales defensores de que el cine debía mantenerse mudo es Chaplin y de hecho es muy interesante porque como que generan como esta especie de teoría de cómo el cine se tenía que mantener por mantener una universalidad sí una universalidad del lenguaje que en cierta manera tiene un poco de razón porque estamos hablando de la teoría de montaje de la teoría de rítmica y todo este tipo de cosas que sea lo que sea Chaplin tampoco es que lo utilizara mucho no pero estaba hablando abogaba abogaba por el cine en general no solamente por otro cine que eso es mucho más valiente a por ejemplo James Cameron no a Robert C. es decir que por qué no existe una categoría a las mejores películas generadas por animación por computadora cuando les digo que hace eso ¿no? pero pero Chaplin entonces estaba peleado con el sonido el sonido ya aparece de manera más formal en los años 30 es como lo mencionó Hugo en el 31 el mismo año en el que surge Luces de la Ciudad surgen las dos películas de los monstruos universales más impactantes que es Drácula y Frankenstein y aquí tienes una nueva película de Chaplin ¿no? una nueva película de Chaplin la gente se va a quedar oye ¿cómo va a ser Chaplin con el sonido? y pues la gente está esperando eso ¿no? vamos a ver este humor a ver si se puede adaptar mi bocos porque no no quiero que mi personaje hable para mí es una de las Luces de la Ciudad es de mis películas ahorita de Chaplin con los mejores gags con los mejores gags y con una propuesta muy anárquica o sea porque desde el principio o sea le mencionaba a Hugo estás esperando que hablen hay una presentación muy larga de hecho los títulos aparecen con las luces y hay una gran revelación ¿no? una sección política y resulta que los personajes hablan pero con voz de silbato me imagino que en ese momento en el 31 alguien debe haber visto la película y debe haber pensado el audio está descompuesto porque el alcalde está hablando como si fuera un silbato y luego pasa una mujer y habla también como silbato pero es otro tono sí un tono más femenino sí y y te vas dando cuenta de que en realidad está hablando precisamente de que él quiere morirse en este barco él quiere seguir que su personaje siga en un mundo sin sonido por lo menos por parte de él porque el mundo de su alrededor a veces genera ciertos ruidos pero es para apoyar a estos gags como el ruido de la pistola el piano el silbato que se tragan los perros no ladran por alguna razón no ahí sí te falló no pero tome en cuenta que puede haber ser un sonido muy caturde el pobre un que decía sí claro pero me encanta me encanta eso me encanta que genere como esta discorde y al final de cuentas está hablando precisamente él entiende que su personaje ya es viejo o sea el vagabundo ya se ve mucho más avegentado que el del chico solamente porque son 10 años pero vive en un mundo donde ya es es anagrónico como te digo o sea hay más carros la gente se viste de una diferente forma las calles ya no están llenas de mugre o sea incluso la mujer que vive más pobre no vive en el fango o sea ya vive en una casita más noble y muchos de los gags se refieren precisamente como en esta incapacidad de conectarse con este mundo o sea hay uno muy específico donde está habiendo como está habiendo una estatua desnuda muy libididoso y se está acercando y se está alejando y hay un elevador de los de construcción de tú debes de ser en California ¿no? y pues está a punto de caerse ¿no? y cuando si se cae le reclama un trabajador pero el trabajador ni siquiera se pelea con él pasa lo de siempre que es un clásico de Chaplin que siempre se alarma de pleito a alguien que resulta ser más grande que él y aquí pasa como dos veces y es muy divertido eso antes de pasar a la parte del contexto histórico sí tiene muy buenos gags cuando la volví a ver dije no recordaba que fueran tan buenos tenemos un personaje nuevamente amanerado que parece que le coquetea a la persona que va a boxear no en realidad lo que está haciendo es como como tratar de de ver que es un me que trae para que por fin se apiade de él pero el otro sí piensa que se lo trata de seducir porque cuando se está cambiando hasta se esconde pero lo curioso es que en realidad nada más quita el pantalón y queda en boxer porque él estaba preparado para trabajar ahí hay un gag maravilloso en la escena del boxeo es muy curioso que la gran escena de la película y la escena que te anuncia el póster es la escena del boxeo porque ya Hugo me había mencionado que es un remake por así decirlo de sus cortos hay un gag maravilloso que ese si pasa y no te das si no lo ves no te das cuenta cuando va llegando el otro tipo al ring uno lo saluda y el tipo lo golpea y lo deja noqueado y va caminando como si nada pasa la pelea obviamente el vagabundo pierde de manera verdiguita pero está bajando el otro tipo el que recibe el golpe lo está buscando y cuando lo ve que ya va de regreso se va corriendo pasa eso y te quedas es como una es como una revista de mad por así decirlo hay muchos chistes escondidos por así decirlo en el fondo y todo esto y si hay muchos que ya están como predestinados a que la audiencia como que los reconozca como ah obviamente este pudín que quiere comerse en la fiesta pues es como el calvo y así como decía sí pues es parte como de esta esta ciencia del humor que también manejaba Chespirito no sé que sí que viene de estos yo siempre digo viene de Chaplin pero no o sea también viene de 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 Gustav Keaton y de ¿cómo se llama el otro comediante de la Harloid pero tiene mucha influencia de Chaplin uno de los mejores gags si tienes la oportunidad de ver la película nunca te muestro nada de estierco de hecho no hay nada de hay chistes como te digo de pedos hay chistes de orina hay chistes de caca pero nunca ves nada de eso cuando él trabaja de recoger el estiércol de los animales de la calle porque todavía hay caballos y pues empieza a ver todo lo que va a tener que recoger y de repente pasa un elefante y dices oh va a estar pesado va a estar pesado pero bueno pasan 10 años en estos 10 años viaja a Europa por primera vez de vacaciones con el pretexto de ir a ver el estreno a Londres y a París el chico ¿no suena estrenado por qué? por que está del otro lado del mundo que no era como antes exactamente o sea tenía que llevar los rollos tenía que llevar los rollos entonces vive todo el fenómeno que es Charlotte en Europa se da cuenta que después de la primera guerra mundial sus películas fueron muy censuradas en Alemania y no lo reconocen y cuando creía que él iba a llegar a un mundo en donde al no conocerlo él se iba a sentir a gusto se dio cuenta que no que necesitaba el reconocimiento de la gente que necesitaba que le cortaran un pedacito de su suéter como lo hacían en América y no lo vivió en Alemania en alguno que otro bar de Inglaterra vivía lo mismo vivía reclamos pero empieza a ver cómo se empieza a mover el mundo regresa y hace una mujer de París la primer película que hace en United States y se echa a toda la sociedad puritana de Estados Unidos en su contra y empieza a ver todos los problemas sufre su segundo divorcio con Lita Grey bueno es su primer divorcio con Lita Grey pero es su segundo divorcio en la vida sí porque de hecho el otro como que no era muy formal pues es que tenía que ver con una huida a México y demás por eso también tenía ahí sus irregularidades este primer matrimonio claro se casa con Lita Grey la demanda más grande le quitan la película del circo después la puede proyectar se proyecta en 1928 justo cuando se estrena el cantante de jazz y entre 1928 y 1931 se muere su mamá entonces su mamá es muy importante en ambas películas porque en una se la traen a América y en la segunda es cuando muere entonces él se da cuenta de lo que ocurre en el mundo su mamá muere está muy afectada emocionalmente y es cuando decide empezar ya a hacer lo que él quiera en el cine entonces por eso es tan ferviente en la defensa del cine porque él dice si voy a perder todo ya lo tuvo ya lo perdió exactamente pues mejor voy a hacer lo que yo quiera lo que me plazca y entonces dice a pesar de que su equipo de producción le decía hazla con sonido hazla con sonido porque no era nada más la industria la que le decía sino su equipo de producción el mismo United Artists les decía es que ya vamos al sonido él decía no y si mi personaje va a hablar va a decir lo que yo quiera aunque no lo decía ahí todavía ahí todavía decía no hablar nunca yo no quiero que nunca hable y por eso es tan crítica en este punto en 1929 ocurre la gran depresión en Estados Unidos Hollywood no quería retratar la gran depresión y a pesar de que no es una pobreza tan cruda como en el chico al quedar tan pobre al final tan como lo dices ahora si tiene consecuencias de lo que hace sí o sea el vagabundo nunca tiene consecuencias en su cine podrán pasarle muchas tristezas pero nunca lo es tan derrotado y aquí en Luces de la Ciudad por robarse el dinero de alguien que le había dado el dinero termina en la cárcel y cuando sale de la cárcel ya no es este vagabundo enternecedor y chusco es un vagabundo que tiene los pantalones rotos que tiene ojeras que los niños se burlan y lo patean y le avientan papelitos le avientan papelitos y él trata de defenderse de hecho no tiene su bastón perdón no, ella no tiene su bastón no, ahí lo único que tiene es la flor que le vendió la vendedora en un principio la flor que siempre guarda ¿no? no, la encuentra una flor tirada la flor está por favor tirada en la basura y lo peor cuando la encuentra empieza a deshojarse eso es muy simbólico es hermoso y duele y ve su mirada y al mismo tiempo como sonríe su mirada está llorando pero su sonrisa es de realmente placer por ver a su amada por fin pero el retratar estas calles de un Estados Unidos pues limpio un Estados Unidos en progreso tiene el contraste de una persona que es realmente un vagabundo sin esperanza un retrato de la gran depresión y también está hablando también en el sentido de que trata de relacionarse con la alta sociedad y la única manera como puede hacerlo es obviamente siendo un bufón pero cuando están las otras personas en un estado alterado o sea cuando están ebrios cuando están celebrando año nuevo él puede estar cerca de ellos cuando pasa o sea siempre es muy curioso eso está el jolgorio de la noche y todo esto y hay muchos gags hermosos pero siempre cuando ocurre el día lo terminan pateando como si por un perro los mayordamos están conscientes de que él no es parte de esta sociedad y pasa incluso normalmente un chaplin de otros tiempos hubiera vuelto al millonario como su amigo en un momento donde recapacitara y aquí no pasa eso aquí lo que pasa es que no se acuerda que le dio el dinero y por eso es un error es un miserable ladrón que deberían de pasar con la receta como es que si te dan un golpe en la cabeza pierdes la borracha no sé yo me he golpeado muchas veces y sigues si más bien me quedo muerto solamente recuerdo que algo me noqueo pero este después de esta película que pasan 5 años es el tiempo más largo que se pasa sin hacer cine y que estuvo haciendo durante todo ese tiempo vamos para allá primero aventándole pasteles a las mujeres no vean el episodio anterior donde hablamos del gran dictador donde se explica eso fallece su mamá antes de hacer luces de la ciudad cosa curiosa en el cementerio está Lita Grey y la exfuegra de Chapman y creen que va a haber un problema y no fue un momento donde todos entendieron que estaba pasando y todo se llevó muy tranquilo además de que ya había recibido todos los dólares que necesitaba pero en el velorio en el cementerio estuvo con Einstein posterior a esto es cuando recibe la fotografía esa fotografía fue un masa de Einstein donde está sacando la lengua en donde la parte de atrás le dedica la fotografía que le dice al economista y quien sabe que o sea unos datos muy interesantes ahí la dedicatoria de la fotografía en este periodo le preguntan si él es bolchevique entonces si tiene afiliación comunista exactamente él dice yo soy una persona interesada en la vida y como esto es un capítulo de la vida estoy interesado en ello una respuesta muy inteligente pero al mismo tiempo muy arriesgada para la época porque hay alguien que se llama Edgar J. Hoover exactamente que inició por ahí algo como le arrojo exactamente termina luces de la ciudad ya está en la mira del FBI está en la mira de la alta sociedad de los puristas americanos y él se va por segunda ocasión a Europa de vacaciones su segundo viaje que es como muy conocido estos dos viajes porque en el segundo viaje descubre los modelos de producción descubre el comunismo platica con Gandhi y es cuando en su regreso decide que se estalle la bomba y hace una película cuyo nombre iba a ser 33, 45, 12 un número de serie sin gracia que es el número de serie de una persona que puede trabajar y es cuando hace tiempo entonces todo este tiempo estuvo más bien haciendo un desarrollo de lo que tiene obras maestras pero yo creo que tiene los modemos es su centro sí es su rey sol pero sí y también sigue manejando esta cuestión de que va a ser mi película más crítica y no va a tener sonido que aquí en este viaje es cuando decide lo que dije cuando él decide si va a hablar mi personaje va a decir lo que yo quiera y dice y canta y canta y canta en todos los idiomas en como 19 o 16 idiomas una canción muy pegajosa y no entiendes lo que me dice de hecho tampoco sabe qué dice en uno de los gags y uno de los bailes más hermosos que pueden encontrar en el cine que tienes la letra pintada en sus mangas y cuando está bailando salen volando pero bueno esta doble función yo es una que le recomiendo mucho a la gente porque si es precisamente como obviamente el inicio de Chaplin de manera más formal en el cine y como el inicio de su situación más crítica igual también Chaplin de manera cronológica es un deleite que vas viendo es de los pocos directores donde puedes ver como mucho este crecimiento si quieren si no se quieren adentrarse en los cortometrajes que son muchísimos y algunos de ellos son buenos o sea si son buenos los cortos pero algunos de ellos incluso pueden parecer innecesarios pero también son utilizados en las películas exactamente entonces si quieren adentrarse bien en su filmografía una vida de perros que es el primer intento de drama en su en su filmografía después el chico después a pesar de que es importante en su filmografía en cuestión de drama a pesar de que es importante una mujer de París si quieren saltársela no pasa nada no se pierden de mucho personalmente creo yo este después tampoco es tan necesario que vean el circo el golden rush la quimera de oro si es así es imperdible si quieren saltarse el circo no es tan malo a pesar de que tiene muy buenos gags y muy buenas coreografías yo diría que si la ven si me acuerdo así como que el ejercicio que hace con el circo es muy muy notoriedad para tocar puede ser es una película completamente dedicada al humor y no hay nada no hay nada de análisis sociológico fíjate que yo aquí me brinca un poquito porque a mí me encanta el circo y aquí si es bueno pero yo prefiero ver el circo el circo bueno vía de perros el chico golden rush la quimera de oro el circo luces de la ciudad pero tomen en cuenta que a partir de luces de la ciudad va a haber una evolución inmensa solamente quedan tres películas en lo que van a ver no son cuatro son cuatro tiempos modernos ah sí candílicas el gran dictador no pero me refería como donde utiliza el personaje per se del vagón o sea digo porque aunque el gran dictador no es como formalmente sí es sí sí es y Messie Bardot que a mí me encanta por y también su discurso final es hermoso ahí si una persona mata a millones es un héroe pero si matas a unos cuantos es un monstruo haciendo una crítica muy fuerte a la guerra mujer entonces en el caso de esta película que al final lo terminan matando que es una forma de despedirse de él como Chaplin ah formalmente del cine del cine exactamente pero después vuelve a lanzar una película Candilejas y en Candilejas se despide de el personaje aunque ya no es Charlotte como tal se despide de un personaje clan sí del bufón del bufón exactamente y le da su espacio hermoso un bustequito casi siempre que vaya a hablar de Chaplin voy a tener que mencionar eso del seduelo exactamente y lo hacen como de la mano diciéndose los dos nos vamos a ir con esta película y se hubiera ido con esto y no con la condesa de Hotmart fue la última que dirigió y la verdad a pesar de que sale Marlon Brando no no se hubiera quedado así y tiene una intervención de 10 segundos sí nada más duele un caminito sí y ya se ve viejito ya ya Hugo el señor tenía ya que 78 es del 57 es del 57 y él es del 89 57 y 11 68 años 68 años y vivió otros 10 años él dijo me voy a ir me voy a morir haciendo cine lo ha hecho más Woody Allen sale sus escándalos sí de hecho sí la lógica de hecho no se pudo hacer porque ya nadie apostaba cosa que le está pasando a Woody Allen en ese sentido ya nadie quiere apostar por él sí pero es que también no sé curiosamente los dos tienen escándalos si no muy similares más o menos podemos ir por la línea pero estamos hablando de épocas distintas si Chaplin ahorita si estuviera ahorita vigente Chaplin no, Chaplin hubiera estado cancelado cancelado terriblemente de hecho digo sí es interesante analizar como estos escándalos porque pues evidentemente no era una persona nadie es perfecto y pues todos tenemos nuestras fallas y sí es importante recalcarlas porque así como te digo o sea cochinada esa de Chaplin en la película con muchas de las biopics lo que hacen es como endulcorar la vida de un personaje cuando un personaje pues ciertamente tiene sus fallas para mí es como lo que pasa es como esta versión de Disney en la que es perfecto y toda la gente lo recuerda por hacer Mickey Mouse cuando en realidad él no hizo Mickey Mouse y era una persona con muchas fallas pero es más interesante hablar de una persona con sus fallas con los problemas que desbordó y todo eso para entender su cine y sobre todo mucho de cómo era la sociedad de ese momento es que no es lo mismo leer un libro de Gabriel García Márquez nada más por leerlo que conocer la historia no es lo mismo ver una pintura de Picasso que conocer cómo es que surge esa pintura si entiendes de dónde viene todo eso le da más sabor yo entiendo que lo que pasó con esta Emma no ay estaban trabajando en un proyecto en DreamWorks ah sí que John Lasseter John Lasseter llega Johan DreamWorks ¿verdad? sí se volvió el jefe del departamento exactamente y que esta es Emma Thompson Emma Thompson dice yo no voy a trabajar con él allí estoy de acuerdo o sea en ese punto en donde dices ok actual que ya no hago otro producto está bien pero decir ya no voy a consumir el producto ahí se me hace como no tan bien ¿por qué? porque si dejamos de consumir productos por ejemplo como Chaplin perdería mucho el cine no si te pones a analizar que no vas a consumir pues no consumes te quedas en fotosíntesis sí no vas a poder consumir nada y por ejemplo el hecho de que todo lo que ha hecho Woody Allen sí está mal pero su cine es una joya ya no le puse Woody Allen tenemos que hacer algo de Woody Allen sí pero bueno Hugo ¿nos puedes decir tus redes sociales? claro que sí me encuentran como principalmente que me encuentren en el Viera Podcast Facebook e Instagram hicieron un episodio de Viera Independencia hasta donde estamos grabando esto exactamente tenemos ahí pendiente y si lo viste tenemos pendiente y lo mencionamos una plática contigo porque estamos haciendo ahorita un bloque de extraterrestres y en estos no pueden faltar los payasos asesinos pensé que querías hablar de maquillo no de payasos asesinos del espacio exterior con Deus pero debido a la pandemia pues es complicado hacer este tipo de hecho estamos acá como a dos metros de distancia en el Viera Podcast no podemos tener tanta distancia entonces es complicado pero ya hablaremos de esto en el Viera Podcast Facebook Instagram Hugo Mariano Mena Ramírez en todas las redes sociales menos Twitter porque no quiero enojarme por eso no sigo no estoy en Twitter y pues nada más vean el Viera Podcast en YouTube en el pipila.mx y en Spotify escuchen número número 132 ¿cuándo les dieron su lugar? si estamos dentro de los 200 estamos dentro y es un puesto muy grato tomando en cuenta que estamos en el periodo en el que todos están haciendo podcast pero tener un público constante es muy grato muchas gracias a todos los que nos escuchan si nos pueden escuchar más haganlo si no dejaron reproduciéndolo mejor si también si tienen como tres cuentas de YouTube déjenlas no lo vean no pasa déjenlas corriendo nada más veanlo en uno pero ustedes ya me conocen soy el tipo que se la pasa hablando de cine de aquí y pues muchas gracias por estar aquí y tu frase claro que sí con mucho gusto recuerden el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía en cualquiera de las dos cámaras lo dije nos vemos después adiós chau